La Comunicación Hay más de comunicadores Pero los míos son buenos Escuchen ráno Lea los diálogos Vea la televisión Hay mucha gente que trabaja que hace a través de los medios el día a día Por eso, destacaba participación en el tipo de comunicación de la Policía Nacional La Visión Nacional y el Padre Provisual porque os mando ¡Gracias! 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 Bueno, es muy fuerte esto, realmente. Después de haber pasado tanto plato de acá, en realidad, debo agradecer en primer lugar de todo a la gente brutal, de la cual nos necesita día a día. En segundo lugar, a mi madre, la madre de la ciudad de Inés River, y a Rosy Díaz, que me permitió soñar, interactuar con la comunidad y la salud. Muchas gracias a todos y felicidades. ¡Gracias a todos, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos! Enrico 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 Gracias por ver el video.